Menos seis uniformados fueron captados cuando cometían, cuando sometían, perdón, a un hombre con armas largas. Esto ocurrió en el municipio de Ixtlahuacán, de los membrillos, allá en Jalisco. En este video lo estamos viendo. Uno de los policías, o tal vez habría que decir presuntos policías porque también tendríamos que confirmar eso, vigila con un arma mientras los otros golpean a ese hombre que está en el piso. Esto ocurrió el 25 de agosto, viernes 25 de agosto, hasta el momento no hay nada más. No hay sanción a un grupo de policías y les decía incluso hay quien podría dudar si estos son policías reales en activo o por ahí pues algunos que se ponen el uniforme, que hay varios malos de esos que se ponen el uniforme para dañar a la sociedad.